Mire, bueno aquí vengo, Ale tell Patriarca, mire, mire, representando a Yogo Entertainment, mire, 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 con mi hermanito, La Revelación, mire, mire, de Revelation, que privilegio, ah, Revelation. ¿Cómo dice esto? Dale. Mire, qué es lo que usted quiere, que yo fuma y beba, pa que usted me quiera, pues no, que me ponga flaco, como Carabela, pa que me coja pena, pues no. Que me tiroteen, pa' que me pasen en una turbulencia con sirena Que me pinte blanco, con ojitos claros, tatuaje y cadena Pues de lo que quiera, que me quiera como quiera Me voy a defender patas pa' arriba como quiera Antes que cante una piedra O que todos ustedes se me vayan en histeria Siente mi huevo alco, grisos o rocos son No te fijes en la cara, mira el corazón Siente mi reggaeton, mueve tu esqueleto Esto es pa' que se active tu corazón ¿Usted cree que usted me cierra las puertas? Es que Dios no me quiere donde usted está En una cueva no caben dos güeyes machos Póngase el burrito y yo ve como los nachos Dame una taza de café pa' activarme Mi cena malo no tengo de que olvidarme No tuve que colarme Aquí estoy con Yuri Revelation ¿Quién va a tirarme? Dile, ¿qué es lo que usted quiere? Que yo no me beba, pa' que usted me quiera Pues no, que me ponga flaco como carabela Pa' que me coja pena Pues no, que me tiroteen pa' que me paren En una ambulancia con sirena Que me pinte blanco con mojitos claros Tanto ahí cadena Pues no, que me quiera, que me quiera como quiera La cosa está buena, hay que arañar por donde sea Esta es mi odisea, valeta y revelación Así que venga y vea Que tengo que andar al malo pa' hacer noticia Con actitudes de novela, bien existiria Que me bajen en Irán por la milicia Que me busco un caso de esos locos de imperia No, el gobierno contrata a los que censura Porque piensa que es así como van a la asegura También la gente es la que sufre esta tortura Dar un poco de lo mío, reggaeton la cura Que yo no tengo toda la respuesta Que van los gatos tus preguntas se contestan Y si mis letras te atientan Tranquilo, con la piquita pero empieza Pongo en tu memoria Los pies en la tierra, los tenía en la gloria Como Juan Bona Paleta y revelación aquí haciendo historia ¿Quiere que es lo que usted quiere? Que yo fume y beba, pa' que usted me quiera Pues no, que me ponga flaco como carabuela Pa' que me coja pena Pues no, que me tiroteen Pa' que me pasen en una ambulancia con sirena Que me pinte blanco Con mojitos claros La coja en cadena Pues no Óyeme el megacombo Padre, hijo de espíritu santo ¡Palucía! Yo sé que tú no esperabas esta combinación, papi Paleta y Patrick, revelación ¡Q, Junior, revelación!